Niños, no se les olvide preparar sus exposiciones sobre la expedición botánica para la próxima semana. ¡Qué chévere la expedición botánica! Yo me pido ser el que arranca las matas del piso. Y tú, Marisol, la que las clasifica. Y tú, Mónica, la que dibuja las maticas. Podemos buscar los nombres científicos y todo. Bacanas las matas y las botánicas. Pero, ¿será que la expedición botánica fue solo dibujar maticas? A ti no te voy a podar porque eres mi consentida. A ti te tengo que echar agüita. ¡Urgente, profesor! ¿Dónde está? Nuestro centro de investigación histórica tiene una duda. Mire, observe usted mismo. Esta es una misión para el profesor Superó. Y la cevichica. ¡Con prontitud a la Fisalis Fisalia! ¡Ale, Aguamala! Jamilson, ¿hacia dónde nos dirigimos? Profesor, busquen a José Celestino Mutis. Él fue el director de la expedición botánica. Investigándome, enteré de que vivió en Mariquita Tolima por muchos años. Entonces, aterricen en cualquier momento entre 1783 y 1816. Años en los que se llevó a cabo la expedición. ¡Correcto! A 3800 onzas de emulsión Scott y a 200 gramos de aceite de bacalao. Requete viejo y requete concentrado. ¡Y a Mariquita! Pero, ¿qué pasó, Pizalia Pizalis? No puedo creer que te asusten las hormigas. Si son tan pequeñitas y tiernas. ¡Au! ¡Ajajaja! Profesor, mi superhéroe favorito ha sido víctima de una mordedurita pequeñita. Pero no entiendo, ¿por qué hay tantas hormigas? Pero, por Dios y la corona, ¿qué hacéis aquí, justo en la mitad de mi hormiguero? Os pido el favor de que mováis vuestros fundillos hacia este ladito. ¡Qué pena con usted! Nos equivocamos de terreno. Estamos buscando a los botánicos que pintan maticas, a los de la expedición. Pues habéis llegado al lugar correcto. Os encontráis en la real expedición botánica de la Nueva Granada. ¿En serio? Pero si son botánicos de la expedición botánica. Valga la redundancia. ¿Por qué están dibujando y clasificando hormigas en vez de plantas? Con todo respeto, te digo que ha logrado usted confundirnos un poco, señor. Pues ni es tan complicado de explicaros. Nuestra misión aquí es por primera vez conocer y clasificar todo lo que nos ha dado la naturaleza en este impresionante territorio de la Nueva Granada, como las hormigas, por ejemplo. Pero también hay expedicionarios dedicados a recoger muestras de plantas con propiedades medicinales. Hay otros que estudian las diversas clases de animales, de aprender acerca de cómo se alimentan los nativos de la naturaleza y de cómo se relacionan entre ellos. Y la observación de los astros del universo para que, entre otras cosas, predecir el clima, aprender sobre los ciclos de los cultivos y hasta elaborar mapas. Uy, yo cuando era chiquita soñaba con ser astronauta. Uy, pero me dejaste intrigada con eso del estudio de los astros dentro de la expedición. ¿Cómo así que sirven para hacer mapas? Contame más detalladamente acerca de esa cuestión. ¿De esa qué? Ahora no puedo. Y me da vergüenza con vosotros, pero debo volver al trabajo. En otra ocasión podremos conversar. ¿Y ahora qué hacemos, profesor? Pues esto está muy bueno. Tienen que averiguar más. Investigando encontramos que en 1808, Mutis y Francisco José de Caldas fundaron el Observatorio Astronómico de Santa Fe. Vayan allá para averiguar más sobre esto. Y para que tengan en cuenta, aquí en esta biografía de Caldas escrita por Germán Schumacher, se dice que fue muy importante la expedición porque era científico, militar, geógrafo, botánico, astronómico, naturalista, periodista y hasta placer. No se diga más Pisalia Pisalis, al Observatorio Astronómico de Santa Fe, al futuro, a 1808. Vienen a entregarme mis instrumentos. Yo soy quien está guardando los telescopios y los barómetros. ¿Instrumentos? ¿Cuáles instrumentos? ¿Barómetro? Mamá, el barómetro es un instrumento para determinar la presión atmosférica. No lo puedo creer. ¿No los traen ustedes? De nuevo me han quedado mal con el pedido. ¿Cómo esperan en España que termine mis mapas sin los instrumentos necesarios para hacerlo? Pero no se angustie. Usted, más bien explíquenos, ¿qué tiene que ver un mapa con un telescopio que sirve para mirar las estrellas? Claro. Basándonos en los fundamentos de la astronomía de los griegos de hace más de mil años. Al saber en dónde estaban ubicadas las estrellas, podemos trazar unas líneas imaginarias que nos permiten saber en dónde estamos. Es decir, cuál es la latitud y la longitud del punto en que nos encontramos. Claro. Esto permite saber en dónde queda un lugar con respecto a otro. Exacto. Pero miren, miren con lo que he estado experimentando. Es lo más novedoso que he hecho. ¿Se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, de que entre más altura, el clima es más frío? ¿O que al nivel del mar hace mucho calor? Sí. Por eso es que Bogotá es una nevera y quibdó calientico. Observen esto que he descubierto. Gracias a la relación entre la altitud de las montañas y la de la presión del aire, sabremos qué temperatura y características climáticas hay. ¡Qué maravilla! Por ahora lo dejamos con sus experimentos porque es hora de partir. Tenemos una cita con otros jóvenes científicos. Y entonces en la expedición botánica no solo se dedicaron a dibujar maticas, también recolectaron mucha información sobre animales. También intentaron clasificar los pisos térmicos, las culturas, los seres vivos, los minerales y las plantas. Y transportaban todas sus conclusiones y su material de investigación a España. Así lograron que fuera una empresa que exportaba novedades y conocimiento. Convirtiéndose en los primeros pinitos de la ciencia de la Nueva Granada y sobre la Nueva Granada. Correcto, hemos cumplido. Creo que desenmarañamos la historia un poquitico. Pero hay algo que no entiendo, hombre. ¿Por qué Caldas si sabía tanto no fue el director de la expedición botánica? ¿Y qué tanto de lo que encontraron en las plantas ya lo sabían los indígenas? Sí, pero ¿y por qué le pusieron la expedición botánica si había mucho más que matas? Ay, Dios mío. No hay tiempo ni para salir a recreo. De vuelta al pasado. La historia nunca termina. Para más información, entra a www.colombiaaprende.edu.co. Slash historia hoy.